Los delegados territoriales de Inclusión Social y Salud, José Manuel Borrero y Manuel Acaro, respectivamente, han visitado esta mañana la Residencia María de la Paz, gestionada por Fundación Diagrama, para comprobar in situ la puesta en marcha del programa de cuidados intermedios que la Junta de Andalucía ha iniciado en 10 centros residenciales de las provincias de Sevilla, Huelva y Almería. En el caso de la provincia onubense, la Residencia María de la Paz de Nerva es la pionera, con un total de cuatro plazas habilitadas. La Junta, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, en colaboración y coordinación con la de Salud y Consumo, ha puesto en marcha este novedoso proyecto piloto que tiene como objetivo primordial prevenir situaciones de dependencia crónica en mayores de 50 años que presenten necesidades sociales y sanitarias simultáneas y potencialmente dependientes. Bueno, pues buenos días. Estamos en la mañana de hoy en la Residencia María de la Paz de Nerva, visitando a la primera usuaria que ha sido beneficiaria de este nuevo recurso de un proyecto piloto de cuidados intermedios en el centro residencial, que ya he dicho, que va destinado a personas que con su alta hospitalaria no tienen en sus domicilios la herramienta suficiente para una rehabilitación de unas patologías que son potencialmente cronificables, pero con una rehabilitación idónea se previene una posible situación de dependencia. Los usuarios son mayores de 50 años, con un pronóstico de recuperación probable de dos meses como máximo, con un mes más de prórroga, siempre que sea por prescripción médica. Es un servicio de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía que, como he dicho antes, es un proyecto piloto que lo que pretende es instalar una nueva tipología de centros donde vayan estas personas con el fin de prevenir una posible situación de dependencia de una atención que no haya sido la adecuada. Son personas que tienen unas necesidades sociales y sanitarias simultáneamente y que se pretende darle estos cuidados aprovechando la red de centros residenciales con un concierto del sistema de dependencia de la Junta de Andalucía. Es totalmente gratuito y se enmarca dentro de estas mejoras que la Junta de Andalucía tiene diseñado tanto en salud como en dependencia. En dependencia que en los últimos meses había una ampliación grande en las plazas de centros de mayores y de centros de discapacidad, concretamente en Huelva, 90 nuevas plazas en centros de mayores y 35 en discapacidad. Y ahora, bueno, después se puso también en manos de los diferentes centros unas ayudas públicas para rehabilitación o construcción de nuevos centros de día o residencias tanto de mayores como de discapacidad. Y ahora este nuevo recurso que lo que pretende es crear estas nuevas plazas que puedan dar atención a estas personas y prevengan una situación de dependencia derivada de una mala atención o de una falta de rehabilitación que en su casa no podría enterar. Muy, muy orgullosa de que, bueno, por fin podamos ver la luz. Esta es una necesidad que transmite salud desde hace muchos, muchos, muchos años porque hay pacientes, como bien ha dicho el delegado de Igualdad, que, bueno, necesitan de los dos ámbitos, de las dos consejerías y debemos de ir de la mano. Bueno, hay pacientes que por seguridad incluso no deben de estar más del tiempo justo en el hospital porque, evidentemente, pues desde una infección nosocomial a cualquier otra patología complicarle mucho la vida. Con lo cual esta es una necesidad que nosotros llevamos solicitando los sanitarios desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y, por fin, vemos la luz a este proyecto piloto y creo que es fundamental que efectivamente trabajemos en ello porque son pacientes recuperables, como ha dicho, totalmente recuperables y que tienen la capacidad de venir a un centro residencial donde puedan, pues también hacerle fisioterapia y que permita que haya un porcentaje importantísimo de pacientes que no se hagan dependientes por esa patología. Normalmente son de traumatología, pero también puede haber de otras, especialmente las de traumatología, como todos sabemos, pues se dan más a partir de los 50 años y que aquellas personas que no tengan herramientas o posibilidades de acompañamiento en sus domicilios, pues necesitan de este recurso. Y, efectivamente, en ocasiones se quedaban ingresados en los hospitales por no tener ese recurso, con lo que digo, con la falta de seguridad o con la posibilidad de que se le complicara alguna patología por estar hospitalizado sin necesidad de estarlo. Con lo cual, yo estoy bastante contenta con este proyecto piloto, con que seamos una de las provincias que se ha elegido para este proyecto piloto que se pretende hacer extensiva al resto de provincias andaluzas. Es una necesidad percibida por los sanitarios y también por las personas que trabajan en dependencia y creo que es fundamental que sigamos en esta línea porque esto aumenta la calidad de vida de nuestros pacientes, de nuestras personas mayores y, especialmente, lo que digo, hay personas que, por no tener los recursos de familia u otro tipo de recursos para estar en casa, se hacen dependientes cuando este sistema va a permitir que un porcentaje importante no se hagan dependientes gracias a los cuidados necesarios que se tiene después de la hospitalización. Con lo cual, yo creo que estamos de enhorabuena, estamos de enhorabuena también que sea en el área sanitaria norte de Huelva, aunque también es cierto y hay que ponerlo en valor que es para toda la provincia. Pero, aún así, sin duda, el que tengamos aquí ya a la primera paciente, que da gusto verla, por cierto, pues es una verdadera alegría para ambas consejerías que trabajemos de la mano y de eso se trata, que todas las administraciones pongamos nuestro granito de arena para mejorar la vida de nuestros mayores y de nuestras personas más vulnerables. Se trata de un programa de cuidados intermedios, un modelo de atención innovador dirigido a pacientes de más de 50 años que tengan un problema de salud potencialmente cronificable, sobre todo traumatológico, las patologías más frecuentes en este rango de edad, y que, una vez que han recibido el alta hospitalaria, requieren más cuidados en el domicilio que no pueden recibir, bien por estar solos o por no disponer de recursos económicos para costeárselos. En estos casos, y tras el análisis de los correspondientes informes sanitarios y de los servicios sociales, la Junta ofrecerá a los pacientes la posibilidad de acogerse al programa y trasladarse a una residencia durante un plazo máximo de dos meses. Es prorrogables uno más, toda vez que se trata de un servicio temporal para pacientes con pronósticos de recuperación. Bueno, pues nada, nosotros estamos encantados de que se ponga en marcha este proyecto piloto, que aunque es de asuntos sociales, nosotros colaboramos con él. Desde el punto de vista sanitario, los médicos lo que hacen es una valoración de un paciente que sea recuperable en un plazo de dos meses ampliable a tres y son pacientes que tienen que estar, muchas veces anteriormente tenían que estar en el hospital, pero no por un motivo sanitario, sino pues por un motivo de que no podían estar en su casa, con lo que les ahorramos a los pacientes todos los problemas derivados de estar en el hospital demasiado tiempo y por otro lado, bueno, pues ahorramos camas y destinamos las camas del hospital de agudo para lo que realmente sean útiles. Y bueno, en primer lugar, pues dar la bienvenida a los compañeros de la Delegación de Salud, de Igualdad y el resto de compañeros que les acompañan y agradecer que hayan confiado con nosotros para llevar a cabo este proyecto que esperemos que no se quede en el camino y esto llegue a buen fin. Se adapta perfectamente porque al final este tipo de usuarios hacen uso de los mismos servicios que tienen el resto de usuarios de la residencia, servicios de alojamiento, manutención, servicios sanitarios, psicológicos, terapéuticos, el tipo de servicio es el mismo que para el resto de usuarios. La previsión de la Junta es ir extendiendo el programa al resto de las provincias andaluzas a lo largo del presente año. Las residencias que participan están preparadas para prestar atención especializada de rehabilitación y disponen de un plan de cuidados e intervención en función de los perfiles de usuarios previstos. El precio de estas plazas es de 93 euros al día, asumido de forma íntegra por la Junta, sin que los pacientes tengan que abonar nada en absoluto. El coste total, por ahora, para impulsar este programa asciende a 1,2 millones de euros, con previsión de beneficiar en esta fase inicial a más de 100 personas. El programa se desarrolla dentro del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia. Lo que se pretende fundamentalmente es la prevención, evitar que ciudadanos terminen siendo dependientes sin tener que serlo. Como ejemplo de su funcionamiento, es frecuente a ciertas edades sufrir la rotura de una cadera y necesitar el ingreso de un hospital. Después de una semana hospitalizado, la atención médica termina y volver a casa resulta difícil para muchas personas si no tienen los medios necesarios para hacerlo. Lo que se va a hacer es que ese ciudadano vaya a una residencia que tiene todos los medios y el equipo sanitario para tratarlo durante un tiempo determinado hasta que se recupere y pueda volver a su domicilio, evitando así que esa persona acabe siendo dependiente. Ah, pues mira, me enteré en el hospital, que por lo visto esto ya llevaba tiempo, que le habían hablado y estaba ya concertado con la... con igualdad de Huerba, pero tenía que dar paso el hospital. Entonces, una vez que me ha pasado a mí, que reunía los requisitos necesarios y había cuatro plazas para aquí, para la provincia de Huerba, y precisamente la pionera era Nerva y yo era de Nerva y reunía todos los requisitos, pues entonces he sido la primera que he venido para acá. Llevaba 14 años operada de cadera y justo a los 14 años se me rompió, andando, andando por la calle se me rompió. Entonces, bueno, me quedé pillada, me mandaron al hospital, me hicieron una radiografía y me dijeron que era rota. Entonces, desde el 6 de febrero hasta el día 7 que ingresé en el hospital, he estado inmovilizada en una silla de ruedas que me mandó el doctor Laguna para que no pusiera la pierna en el suelo, porque todo lo que pusiera la pierna en el suelo era perjudicial, para luego la operación no sabía lo que se iban a encontrar cuando abriera. Y luego, pues, iba a ser día 4, pero resulta que no vino la prótesis, entonces me la retrasaron cuatro días más y el día 8, pues, me operaron. Me venía a la residencia porque me lo dijeron y entonces, pues, me venía bien, pero vi un piso harto, hay veintitantos escalones, no los he contado. Los de dentro de la casa, sí, sé que hay siete, pero una vez que me pasó esto el día 6, mi hija me bajó la cama al comedor y ahí he estado sin subir la escalera, pero ahora para subir al piso, no sé si hay quince, veinte o más o menos, porque no me ha dado por contarlo. No podía, entonces, al hablarme de esto, pues, me he venido aquí a encantar, a recuperarme. La verdad que no había entrado nunca, no he tenido así nadie conocido como para venir a visitarlo. Y, claro, pues, la verdad que digo, qué grande es esto, las habitaciones son enormes. Y, sí, la experiencia es bien, bien, bien. Pues, mira, por la mañana nos duchamos y vamos a las nueve y media al desayuno. Luego hay una escuela para tenernos entretenidas, para pintar, para cosas de tener la cabeza distraída. Luego hay cursos abajo, que he hecho un curso de cerámica, vinieron un grupo de Sevilla de muchachitos de 15-16 años e hicimos unos azulejos de cerámica y bien. Y luego otros vinieron de Huerva, también unos muchachos de 15-16 años y estuvimos haciendo por Semana Santa unos capirotes, capirotes de Semana Santa, también muy curiosos. Y luego, pues, día a día, por la mañana de 12 y media a 1 y media, estamos en la escuela y por la tarde, pues, pintamos y estamos distraídas, pasamos bien el tiempo que estamos haciendo. Las gimnasias son tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, de 12 y media a 1 y media. Y estoy una hora, una hora que esto, hasta que no hubiera ido el día 23 a trauma, entonces era cuando tenía que haber empezado la rehabilitación. Y al estar aquí, ya todo esto yo lo adelanto, porque estoy haciendo tres días a la semana y la verdad que lo noto. Ahora ya me han dicho que hoy me va a poner un poquito de peso en la pierna, poquito. Digo, mira que hoy me han quitado los puntos, a ver si se me va a abrir la herida. Y dice, no, no, eso no se te abre. Pero ya que vas bien, pues, tenemos que irlo reforzando un poquito más día a día. Digo, bueno, pues, tú eres la que manda y la que sabes. Andando bastante, aquí me dice, andad, que no andas nada. Lo que pasa es que al principio me esforzaba, y es lo que no me han dicho, que no me esfuerces. Que si tengo que ir de aquí a allí y sentarme, que me sientes. Y luego sigo, te voy andando, que todo lo que sea andar es mejor para recuperarme. Acostarme, me acuestan, pues, me tienen que levantar las piernas y por la mañana abajármela y luego vestirme por abajo. Me tienen que vestir porque no me puedo, no me puedo agachar. Y sí, sí, tengo el botón y tú, por cualquier cosa, llamas al botón. Y sí, sí, de momento que llamo, están, de momento. Tengo dos meses, pero si necesito otro mes más, lo puedo solicitar y me lo conceden. Sí, sí, yo estoy muy contenta aquí porque he hecho, me falta ya mi casa, pues llevo ya tiempo de mi casa, pero veo que en mi casa no podría estar sola, porque mis hijos trabajan, una está en Zaragoza, el otro está en Huerva. La chica que es la que vive en Nerva está trabajando. Esas ocho horas que está trabajando, ¿quién me atiende a mí? Pues yo necesito una persona para levantarme y acostarme y vestirme por abajo. Sí, sí, yo creo que voy a salir aquí al 100%, por lo menos como estaba antes, yo tengo esa... creo que sí. Bueno, nosotros empezamos con la camilla, haciendo ejercicio de flexo-extensión, elevación de la pierna, trabajamos isométricos, luego nos pasamos aquí, seguimos con más ejercicios y ya finalmente con las paralelas para restablecer la marcha autónoma. Enmarcado en la Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria, que desarrollan ambas consejerías, el programa responde a una situación que requería de una solución efectiva, cuidar mejor a las personas que necesitan una atención sociosanitaria, pero que no tienen que estar hospitalizadas, optimizando así los recursos del sistema de salud. De cara a una atención integral, de calidad y centrada en la persona, la Junta aboga por la coordinación de los sistemas social y sanitario, para atender a las personas dependientes o potencialmente dependientes y con patologías cronificables. Desde el Ayuntamiento de Nerva se ha valorado de forma muy positiva la iniciativa puesta en marcha por la Administración Regional. Bueno, pues la implantación de este programa aquí en la Residencia María de la Paz es una maravillosa noticia para Nerva y es una de esas maravillosas noticias que se tienen que seguir produciendo, enmarcada de esa especial atención que no solo pedimos, sino que entendemos que Nerva necesita y se merece. Es una gran noticia que la Delegación de Salud, la de Asuntos Sociales, Diagrama y el pueblo de Nerva converjan en esta iniciativa y estamos seguros de que este será el primero de muchos más orgullosos proyectos que tienen que venir a nuestro pueblo. Hoy tenemos la visita en la Residencia Adriática María de la Paz al delegado de Servicios Sociales y la delegada de Salud precisamente para dar el pistoletazo de salida a un proyecto piloto muy interesante que viene a cubrir un aspecto significativo de las personas que necesitan una cierta rehabilitación tras un proceso quirúrgico o operatorio y que pueden estar necesitadas de una atención durante un cierto tiempo y en su casa no se verían acompañadas por los servicios con los que van a contar en la residencia y le van a posibilitar una recuperación más efectiva y volver a su domicilio lo antes posible ya con la rehabilitación perfectamente hecha. Es algo novedoso que se empieza en Nerva que va a facilitar, va a posibilitar una nueva ayuda a un sector de la población muy necesitado de que estemos encima cubriendo todas sus necesidades. Yo creo que es un momento de alegría y de satisfacción porque este nuevo proyecto se implante en nuestra tierra, en nuestro pueblo y en un sector de la edad que tenemos que alegrarnos cada día recibe más beneficio de las administraciones, alejándonos de aquellas situaciones dramáticas que se produjeron en nuestras comunidades autónomas de España con motivo de la pandemia y que dieron con un desastre absoluto con el fallecimiento de numerosas personas de la tercera edad por no ser convenientemente atendidas. Aquí, afortunadamente, y no me duele emprender en decirlo, pues estamos satisfechos de que este servicio se ponga en práctica en Nerva y que sea pionero en la provincia de Huelva, de lo cual nos alegramos. Todo el proceso se lleva a cabo por ambas consejerías en tres fases. La primera de inicio, que consiste en que el centro hospitalario valora la idoneidad de las personas para participar en este proyecto, tanto desde el punto de vista sanitario como social, incluyendo un informe sobre su nivel de autonomía y su pronóstico de recuperación. En el caso de que el paciente acepte, desde la unidad de trabajo social del hospital, se elevará la propuesta a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. La segunda fase se centra en la tramitación administrativa, en la que la agencia emitirá la correspondiente resolución de ingreso en el plazo máximo de cinco días hábiles y el hospital terminará dándole alta y comunicará el traslado al centro residencial. Desde el hospital se comunicará a los servicios sociales comunitarios la asignación de esta plaza temporal.